Ser pastor no es saber muchas cosas. Ser pastor es saber ser humano. Es una frase inmemorable que perdurará en el tiempo, pues quien la dijo ya goza de la gloria del cielo. Monseñor Ugolino Cherasuelo Stacy, quien durante 22 años entregó su servicio sacerdotal a la diócesis de Loja, fue recibido por cientos de personas que ya hacían apostadas en la puerta de la ciudad este sábado a las 14 horas 30, desde donde en medio de oraciones, cánticos, nacieron también anécdotas de quienes lo conocieron en vida. Bueno, él me conoció desde muchacho, joven, me supo animar para prepararme al sacerdocio, luego en la ordenación sacerdotal él me animó en las parroquias, él siempre estuvo como un amigo, como un pastor. Siempre que uno podía viajar con él, íbamos rezando el rosario, un hombre mariano de oración, su sencillez se hacía presente en su compartir, compartir con los sacerdotes, con la gente. Al arribar a la iglesia catedral, Monseñor Walter Heras, administrador apostólico de la diócesis, exteriorizó unas sentidas palabras de pesar. Gracias a Dios que le conceda por esa gloria de los bienaventurados y que le dé la recompensa para que siempre, a través de sus buenas obras, brille siempre su gusto en esa gloria celestial y en esta iglesia resplandezca su patria en plaza. Padre nuestro, que salve del cielo, santificado sea, venga a nosotros por ahí, hágase tu vida. Posteriormente, mediante una solemne eucaristía, se les rindió un homenaje póstumo del que fueron partícipes, sacerdotes, religiosas y el pueblo católico de fe, que recordaban con nostalgia su paso al frente de esta sede eclesiástica. En verdad, la muerte de un ser querido no se tristece, porque queda ese vacío. Somos siempre personas únicas e irrepetibles en la vida. Y somos hijos en la vida de Dios. Pero estamos seguros en medio de esta tristeza, en medio de esta ausencia, en medio de esta separación, está también la fe. Luego de ello, durante toda la noche del sábado 25 de mayo, la ciudadanía acompañó a los restos mortales de Monseñor. Para el domingo 26, desde las 11 y 30 de la mañana, cumplir con la misa exequial de despedida, cuya ceremonia estuvo marcada por momentos emotivos. Monseñor Hugo Bolívar, el hombre del amor de Dios, el hombre que cargó la palabra en su corazón, el hombre que vivió ese amor profundo a Dios. Solamente desde el amor profundo a Dios se entiende toda la misión y toda la entrega, porque el amor es ese, el amor es entrega total. El amor salud es el amor de Cristo. Nadie tiene amor más grande que quedar la vida por sus amigos, lo dijo el Señor, el Maestro. El sentir de la gente por la desaparición física de los franciscanos se denotaba en el silencio, en la oración, en la plegaria, pues deja atrás un gran legado. Yogolino fue sucesor de los apóstoles. Su nombre está grabado, está grabado en el corazón de Dios, está grabado en el colegio apostólico y está grabado en este pueblo de Roja, al que amó y sirvió durante el diosano. Su amor y su deseo a esta tierra trascendió más allá, pues él en vida expresó su voluntad de regresar a esta su catedral, que lo marcó en su vida sacerdotal de muy gratos recuerdos. Hace unos pocos años, cuando yo estuve enfermo, por un corto periodo, en una conversación que iba a venir con mucha seguridad. Cuando muera, debo ser secundado un lobo, porque es fe allá donde creer la plenitud de mi vida. Al finalizar la eucaristía, el cortejo fúnebre se inició desde el altar de la catedral hasta las criptas en donde reposan ya los restos de Monseñor Ugolino Cherasuel Stacy, un obispo cuya memoria perdurará en el tiempo.